Vamos a hacer unas tomas, Diego, verá, vamos a tirar una frase, eh, Ale, por favor, como es por internet lo que vamos a pasar, entonces tenemos que pasar también un, un eslogan, esto va ahí para Dubái, verá, la gente de Dubái quiere, entonces vos así en árabe, Alan Mohamed Yajetad Especula Mohamed Garret Mondialot. Es dificilísimo, no se va a decir. De seguido. No, pero vos vas a leer nomás, es difícil. Atento, grabando. Mohamed Halak. Espera, ahora, tranquilo nomás, tranquilo, pero, ¿y tú, tú, jefa? Ah, sí. Alan Mohamed Yajetad Especula, Mohamed Garret Mondialot. Halak Jomek. La recta. No, no me sale a la recta. Alan Mohamed Yajetad Especula Mohamed Garret Mondialot. Repetimos conmigo. Alan Mohamed La Jeta Especula Mohamed Garret Mondialot. Mohamed Halak Le... Bueno, vamos a probar uno último, Sergio. Alan Mohamed Rel... Alan Mohamed Rel... Alan Mohamed Rel... Alan Mohamed... Rel... Agua, por favor Alán Mohamed, la jeta, despecula, Momad Garret Mundiet Bien, bien, eso es, eso es Tenemos esta toma, tenemos, perfecto Alán Mohamed, la jeta, despecula, Momad Garret Mundiet Bien, bien, eso es salvaje, salvaje, bueno Bueno, vamos a hacer, bueno, este que va a ir para Asia El que va a ir para Asia, quiero que vos le des el énfasis, verdad, porque va a estar para los países asiáticos Dale ese énfasis, ahí te va a estar viendo Diego porque él, si se anima, va a repetir ¿Ah? ¡Quito, quirito! ¡Kagasa, sagú! ¡Kagamelo, komelo, ox! ¡Lolite! Diego, ¿cuál quieres probar? ¿La primera o la segunda? Decime vos, ¿cuál quieres probar? El otro que yo... Ese le va a salir mejor, ese le estaba probando Pero hasta la primera parte por lo menos ¿Este te parece que va a salir? Sí, este es árabe El árabe, hace un poco una ¡Alan Mohamed Layetat especula, Momad Garret Mundiet, Loto! Dale Diego ¡Alan Mohamed Layetat! ¡Especula, Momad Garret Mundiet! Editamos nomás cualquier cosa, ahora la segunda parte así de corrido y ya terminamos Cualquier cosa hacemos postproducción ¡Especula, Momad Garret Mundiet! ¡Especula, Raguet, Mundial, Loto! ¡Especula, Raguet, Mundial, Loto!